Que se ahorre los insultos, que se ahorre los adjetivos y que más bien construya argumentos sólidos y sostenibles para explicarle a los bolivianos y a las próximas generaciones por qué su gobierno y por qué él en particular ha firmado una ley que amplía los cocales sin tener un fin lícito. Esta legalización todavía deja abierta la expectativa hacia el futuro para más ampliaciones de cocales y ese es el terrible daño que ha hecho el presidente Evo Morales, un día nefasto para el pueblo de Bolivia. Y el movimiento demócrata social, la principal fuerza de oposición de este país, no da por cerrado este tema. Acá se están pasando los límites de la propia constitución inclusive y por eso vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad para dejar sin efecto esta ley. También estamos sujetos a normas internacionales y el presidente Evo Morales ha transgredido la constitución al promulgar esta ley y ha transgredido también los tratados internacionales de derechos humanos y por eso también vamos a hacer una ofensiva internacional para denunciar esta situación. Para todos los que escuchan, decían la coca, la coca es solo para el narcotráfico, mentira. Aquí nosotros tenemos la coca, aquí tenemos el whisky de coca, aquí tenemos champán, todo esto se hace de la coca. Tenemos aquí el vino de coca, aquí está la cerveza de coca. También tenemos muchos más ingredientes, tenemos hasta tortas, se hacen mermeladas, sidra de coca. Todo eso se está haciendo de esta hoja de coca sagrada que es. También como mujeres nosotros lo tenemos día a día en el hogar esta coca sagrada. ¿Por qué? Porque a veces nuestro hijo, como madre de familia, sabemos, enferman a nuestro hijo, un dolor de estómago, un resfrío. ¿Qué hacemos? Lo ocupamos esto como medicina para nuestros hijos. Es por eso que nosotros como mujeres apoyamos al hermano presidente.